Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del MW en Movimiento de Unidad y como parte de mis tareas de vida, realizo estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de Los Ángeles o de los Maestros Ascendidos según correspondan. Y también recordamos que tenemos las transmisiones en vivo cada sábado a punto de las 7 de la noche ahora Ciudad de México para hacerles llegar mensajes pero que ustedes mismos nos hacen preguntas y las contestamos en vivo. Pueden hacer las preguntas por medio de la bandeja de entrada de la página de Mensajes del Corazón o ese mismo día hacer la pregunta. Solo que atendemos primero a los que nos llegan en la semana en la bandeja de entrada de Mensajes del Corazón. Así que los invitamos a participar, es abierto de manera gratuita. Y si están interesados en participar del grupo de Mensajes del Corazón en donde también respondemos las preguntas de manera abierta y gratuita, pueden entrar a la página de Mensajes del Corazón y tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón y el grupo de Oráculo de Ángeles del Corazón. En ambos pueden hacernos preguntas y las vamos respondiendo poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana, que será de Arcángel Miguel. Dice, las ayudas están siempre al alcance. Solamente no desesperen porque las inercias de toda su vida, muchas veces los llevan a repetir un ciclo una y otra vez. Así que vayan en paz y vayan dándose cuenta de todo lo que pueden dar. Vayan pensando en lo que quieren manifestar, pero no se cierran las posibilidades, que todo lo que llega siempre es lo que es mejor para cada uno. Simplemente es cuestión de comenzar a aprender, es comprender y validar hacia dónde deben de ir. O sea, no es que alguien les trase el camino, sino que ustedes mismos lo hicieron desde antes de encarnar. Simplemente es comenzar a recordarse, recordar este camino y comenzar a andarlo. Si ya muchos han decidido por un camino de servicio, pues sigan adelante y pongan pasos en firme, con un propósito alto y amoroso. Las cosas se van a manifestar de la mejor manera, pero deben de confiar en que todo llega a su debido tiempo. Las cosas van a tornarse diferentes cuando ustedes mismos comiencen a cambiar esta perspectiva que tienen incluso de ustedes mismos. Paso a paso las cosas se van mostrando. Así que, ¿qué tan listos están para validar lo que ya es en ustedes? Muestren esta certeza, muestren esta sensibilidad. Para muchos ya se ha indicado la apertura, pero ¿qué tan listos están para ello? Paso a paso las posibilidades, las puertas se van abriendo. ¿Y qué es lo que van a tomar? ¿Qué es lo que están listos? ¿Aceptan realmente la felicidad o aún dudan que sea posible y que lo merezcan? El mensaje de Arcángel Miguel, quien también nos va a dar a continuación una meditación para ayudarlos en este mismo proceso. Pero antes les recuerdo que también tenemos nuestra página de dreams.soloelamorreal en donde encontrarán objetos de poder, como son las pulseras, las tazas y las libretas. Cada uno va intencionado y de estar interesado, les damos más informes vía inbox. Y también les recuerdo que si quieren alguna consulta personalizada con costo privada a través de videollamada, ya sea de canalización o de sanación de unificación, también les puedo dar informes a través de la página de Mayuritzin Sanación de Unificación. La dirección es Mayuritzin y ahí escríbanme vía inbox o al email mayuritzin.com y ahí los voy atendiendo. Y ahora sí, vamos a ver de quiénes... no, más bien, vamos a continuar con la meditación de Arcángel Miguel, quien dice que es necesaria la apertura, dice aceptar el camino que cada uno se ha atrasado, mostrar quiénes son y mostrar lo mejor de cada uno. Y todo comienza desde cada uno, cómo se está tratando y qué es lo que está aceptando de sí mismo y qué es lo que está dando hacia otros. Desde todo comienza desde cómo se ven. Así que acuéstense, siéntense, relájense, este es su momento. Busquen un lugar en donde se puedan concentrar, en donde no se distraigan, que no los interrumpan, eso es importante. Vayan en paz, vayan respirando, y soltando todo lo que no tenga que estar en este momento. Concéntrense en su respiración y vayan expandiéndose. Visualícense rodeados de esta esfera azul intenso de Arcángel Miguel, llénense de esta paz, de esta armonía. Siéntense seguros, acompañados y liberen todo lo que no tiene que estar en este momento. Y verán cualquier pensamiento, cualquier duda, cualquier miedo. Comiencen a sentirse plenos, seguros. Siéntense rodados de esta luz. Y a través de la respiración visualicen cómo va siendo de color violeta. Su respiración se va a ir calmando poco a poco. Y cuando estén listos, comiencen a visualizarse dentro de una esfera blanca, en un lugar donde ustedes se sientan seguros, en paz, rodeados de ángeles, de seres ascendidos. Los maestros ascendidos los acompañan, los guían. Su alma misma está con ustedes. Se hace presente. Con la finalidad de ayudarlos a recordar. Ahora en esta comunicación, intenten sentirse seguros. Llenos de esta fortaleza y de decisión, de voluntad para hacer lo que ya están listos. ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Es el miedo, el juicio, la culpa? Comienza a soltar estas ideas erróneas. Y pregúntate qué harías si no estuviera esto. Siempre con el propósito más alto, en amor. Visualízate a ti mismo, lleno de amor, lleno de abundancia, de salud, de paz. Decrétate desde el yo soy, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia. Cada uno a su tiempo, lo que vaya requiriendo. Siéntanse seguros, rodeados de luz dorada. Arcángel Uriel también se hace presente. Con la llave del conocimiento, para que a cada uno le llegue lo que requiere. Vayan abiertos con la certeza de que lo merecen, que lo tienen. Vayan abiertos con la certeza de que lo merecen, que lo tienen. Con esta sensación, rodeense de luz rosada, llénense de amor. Y desde aquí sientan que es seguro actuar. Porque lo harán desde el amor, con gran intención de liberación. Siempre con el propósito más alto o más amoroso. Que no solamente los ayude a ustedes, sino también a los que los rodean. Siéntanse plenos, expandidos. A través de la respiración, lleven sus cuerpos hacia el siguiente nivel de expansión. Vayan creciendo. Vayan creciendo. Y sobre todo llénense de amor. De felicidad, de abundancia. A cada paso, todo llega. Le damos las gracias a Arcángel Miguel, Arcángel Uriel, a todos los seres de luz y maestros que nos acompañaron. Y con esta sensación de paz, cuando estén listos, tomen tres respiraciones profundas con la intención de regresar al aquí y al ahora. Váyanse haciéndose conscientes de su cuerpo. Pueden comenzar a girar los pies, las muñecas, con la intención de arraigarse a la tierra. Expresense siempre desde el amor. Y recuerden que todas estas ayudas están para acercarlos a la resolución. Cada uno a su paso. Pero lo importante es que vayan avanzando. Espero que esta meditación y esta canalización les ayude a dar un paso adelante. Recuerden que para eso están todas estas ayudas. También está la página de lemdo.info, donde tenemos la recopilación de todas las cosas que hacemos como escuela. Estos videos. Oracolos de Ángeles con Roxángel. Decretos con Lucía. Y los escritos de Emelis Henry Mann. De Gálata de Marc. Y también vamos teniendo más participación a través de Facebook con Lemdo en Vivo. Con las transmisiones de los sábados. Donde atendemos de manera abierta y gratuita. Damos canalizaciones, oracolos de ángeles, decretos. Y los últimos viernes de cada mes atendemos un tema en específico con las chicas de Lemdo. Con la intención de ayudarles a comprender un poco de como vemos desde Lemdo. Varios textos o varios temas. Con la intención de ayudarles a una resolución, una mayor comprensión. Que les ayude a poner en marcha un nuevo paso. Y ahora si me despido y les agradezco todo su apoyo. Y si quieren compartirnos o quieren apoyarnos por medio de Patreon. También lo pueden hacer. La dirección es www.patreon.com-lembdo. Ahí estamos inscritos y pueden apoyarnos desde un dólar. Ya sea de manera mensual o el tiempo que ustedes quieran. Así no, también apóyennos compartiendo estos videos o todo el material que tenemos. En las distintas redes sociales. Y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias también por su participación en el primer curso. Contacta con tu alma y ser superior. Varias cosas se van abriendo. Y vamos disfrutando del camino. A ser felices y a manifestar la mejor versión de cada uno. Yo soy Mayuriti. En amoroso servicio de luz. Adiós. 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 Adiós.